El estado de salud de la pequeña Juanita Valentina, como la bautizamos... Valentina la bautizó en el hospital por su valentía de haber optado por la vida y Juanita la bautizó la gente de la residencia de adultos mayores. ¿Cómo fue el momento ese en que encontró al bebé? Yo salí a fumarme de cigarro aquí de fuera y la veo ahí y ahí la llevaron para adentro. ¿Era chiquitita? Sí, dos meses, tiene, dos meses eso. ¿Estaba tapadita o escuchó algún llanto? No, tapadita con esa cosa azul que le ponen. ¿Dos días tiene la bebé? No sé cuánto tiene, yo no... ¿Y cómo fue su impresión cuando se encontró con eso? No, nada, fui a avisar. La miré primero, era chiquitita, tenía la manita afuera. Y después le fui a avisar a la enfermera, la llevaron para adentro. Después fuimos para el hospital, que ahí se llevó donde andaba yo. Y bueno, la mano de Dios estuvo presente en el lugar porque, bueno, el abuelo Teodoro Godoy, de 74 años, la encontró y se articularon todas las acciones dentro de lo que es el protocolo institucional entre la residencia de adultos mayores, el hospital y el municipio, de manera tal de que en forma inmediata asiste la guardia de emergencia, trae a la bebé, es atendida por el pediatra, está en perfecto estado de salud, está siendo amamantada por dos mamás sustitutas, por así decirlo. Se armó un diagrama de cuidado especial con una enfermera en forma específica para que la atienda. Y está muy bien, está clínicamente estable y, gracias a Dios, muy sanita. Quien quiera traerle ropita, quien quiera traerle pañales, todo es bienvenido porque siempre en los hospitales las donaciones son bienvenidas. Así que ella está muy bien asistida, así que, bueno, todo aquello que quieran colaborar lo pueden hacer, ¿no? En el día de ayer, bueno, pudimos, a través del hospital se pudo ubicar a la madre, quien vive en la ciudad de Catriel, una persona de 25 años, oriunda de Mendoza, con tres chicos más, que va de 8, 5 y 2 años. Bueno, ante esta situación informamos al juzgado, en principio va a haber un seguimiento por parte del juzgado y solamente en la cuestión policial, digamos, es notificarle la causa por abandono de personas. ¿Para la policía el hecho está aclarecido? Sí, sí, para nosotros ya nuestra actuación en esta situación ya quedó concluida. ¿En cuanto a la madre, tiene algún problema psicológico, mental? Y eso lo irán a determinar los peritos que la entrevistarán a esta señora por disposición del juzgado. Bueno, entonces... Gracias.